Si llevas a la Rioja en tu corazón y sueñas con tener un mañana mejor hay que seguir por este camino Junto con Bede Herrera todos los riojanos Seguimos creciendo en mayo si Bede el gobernador El 29 de mayo, votá Bede el gobernador, Casas Vice, votá por la Rioja En mayo si Bede el gobernador